¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Quema, quema, quema por favor! ¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Ellos no tienen clemencia mi señor! ¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Quema, quema, quema por favor! ¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Ellos no tienen clemencia mi señor! ¿Hasta cuándo van a destruir la tierra? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser todos tu reen? ¿Hasta cuándo vamos todos a sufrir? ¡Por eso quiero que te mueras de una vez! ¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Quema, quema, quema por favor! ¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Quema, quema, quema, quema Babilonia! ¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Quema, quema, quema por favor! ¡Quema, quema, quema Babilonia! ¡Ellos no tienen clemencia mi señor! ¡Ellos están frenéticos, ellos están satánicos, deben ir al médico! ¡Ellos están jugando con mis sentimientos! ¡Ya, ya! ¡Y nuestra raza también la están destruyendo! Quema, quema, quema Babilonia Quema, quema, quema por favor Quema, quema, quema Babilonia Ellos no tienen clemencia mi señor Quema, quema, quema Babilonia Quema, quema, quema por favor Quema, quema, quema Babilonia Ellos no tienen clemencia mi señor Los niños están muriendo La maldad está invadiendo Animales extiriendo Babilonia, Babilonia, tú eres del infierno Solo Dios sabe cómo puede acabar esto El hombre no está ciego de la vista Si no es cerebro Rastafal A ¿Para qué tenemos que seguirlos? ¿Para qué caminar por el mismo salón? ¿Para qué quieren embriagarnos? Si erraste del linaje Salomón Quema, quema, quema Babilonia Quema, quema, quema por favor Quema, quema, quema Babilonia Ellos no tienen clemencia mi señor Quema, quema, quema Babilonia Y quémala Quema, quema Babilonia